Hola que tal amigos de En la Cancha Rusia 2018, hoy el equipo mexicano volvió a entrenar en las instalaciones del Dínamo, mañana viajan a Rostov para el partido ante Corea del Sur. Vía de trabajo táctico para Juan Carlos Osorio y sus dirigidos hoy en las instalaciones del Dínamo, el colombiano perfiló el once del tri que sería el inicial ante Corea del Sur. Y aunque las rotaciones han sido la constante en la gestión del técnico, también han manifestado que cuando son partidos de 3 puntos, tienen un cuadro base de 7 a 8 jugadores, por lo que los movimientos en relación al partido ante Alemania serían mínimos. El equipo mexicano trabajó hoy y viajará mañana por la tarde hacia Rostov, donde el viernes tendrá reconocimiento de cancha y el sábado el crucial partido ante los asiáticos, que podría significar la clasificación a octavos de final. Así que Juan Carlos Osorio aprovechó este día para definir el que será el once inicial el próximo 23 de junio ante Corea. La duda es si las rotaciones volverán a aparecer con el colombiano. Informó para En la Cancha Rusia 2018, Carlos Rubio. ¡Gracias!